El Sindicato Mexicano de Electricistas ha ganado un amparo, se lo ha ganado al gobierno federal y tiene que ver con el tema del patrón sustituto. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido desde hace mucho tiempo que la Comisión Federal de Electricidad es un patrón sustituto. Sin embargo, esto había sido rechazado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, pues resulta que la justicia federal le ha dado la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza está en la línea telefónica. Señor secretario general, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por darme el espacio. Buenos días, ¿qué tal? Ayer estaba yo viendo la información, todavía había dudas acerca de los términos de la decisión de esta decisión en un juicio de amparo. Exactamente, ¿qué significa para el Sindicato Mexicano de Electricistas? Pues mira, nosotros hemos obtenido nuestra lucha a través de la vía jurídica, la vía legislativa, la vía política, para poder resolver este conflicto derivado del decreto de exigirme de lucha y fuerza del centro. Pido de cuarenta y cuatro mil trabajadores y que se está ventilando en distintos tribunales. Primero, la Junta Federal de Constitución y Arbitraje, el pasado octubre del dos mil nueve, tres días después de haberse publicado el decreto, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que es un organismo de la Secretaría de Hacienda, demandó al sindicato la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Ahí la Junta trabajó hasta sábados, domingos, por la noche, para que en agosto de dos mil diez dictara un laudo diciendo que se habían terminado las relaciones individuales y colectivas, pero además la Junta dice que no tienen derecho al patrón sustituto, que es parte de la demanda que el sindicato desarrolló también en octubre, donde demandamos el despido injustificado, demandamos la reinstalación, demandamos la sustitución patronal, toda vez que, en términos de la Ley General del Trabajo, establece que si persiste la actividad económica, en este caso la materia del trabajo, y se despiden, tienes el derecho a demandar tu reinstalación desde el primer día que se echaron fuera del trabajo hasta que se reanude la actividad en el trabajo de los propios trabajadores. Y también demandamos que, en este caso, la CFE es la que tiene el control de la infraestructura eléctrica en la zona central del país. Todos estos razonamientos que hicimos en nuestra demanda no nos tomó en cuenta la Junta Federal de Conciliación y Albitraje, que es la de Asuntos Colectivos. Y entonces, en agosto del dos mil diez, se examinaron en contra del sindicato, nos dimos al Poder Judicial, porque hay un conflicto de intereses. Quien publica el decreto es el Ejecutivo. Quien demanda la terminación de las relaciones es del SAE, que es de Hacienda, y también es del Ejecutivo. Y quien termina las relaciones individuales y colectivas es la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Y quien pone al presidente de la Junta, pues también es el Ejecutivo. Entonces hay un conflicto de intereses, por eso nos dimos al Poder Judicial, y desde el dos mil diez, hasta apenas el jueves pasado, se resuelve este amparo que promovimos, y el cual el Poder Judicial es un colegiado en materia laboral de los tres magistrados. Los dos votan a favor de amparar la justicia federal al sindicato mexicano de electricidad. Y hay un razonamiento. Las terminaciones de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Primero el Ejecutivo dijo que luz y fuerza del centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y de la economía nacional, y argumentaron una serie de razonamientos que había cuarenta y dos mil millones de pesos que le costaba al erario público con luz y fuerza del centro para los privilegios de los trabajadores. Pudimos ya demostrar que esos dineros pues eran una transferencia del gobierno del gobierno federal a luz y fuerza para las tarifas eléctricas, para el subsidio, a partir de las propias formas que se cobra la electricidad en el país. Luz y fuerza compraba a un peso el kilo guadora a la Comisión Federal de Electricidad y lo obligaban a venderlo a ochenta centavos. Pues para eso era esos cuarenta y dos mil millones de pesos para poder mantener esa tarifa a partir de que Hacienda y la Comisión Federal y la Secretaría de Energía y Economía así establecían las propias tarifas eléctricas en el país. Razonamos también el costo de los salarios de los trabajadores, el fondo de previsión social para los jubilados, el gasto corriente, están los datos ya de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública dos mil nueve, y entonces nosotros demostramos en la propia Junta que si nos demandaban por un conflicto de carácter económico, porque esa es la forma que el Ejecutivo dio a conocer en los medios de comunicación nacional, dijeron que por bien de la economía, que a luz y fuerza ya no era rentable, y entonces íbamos a mejorar como país. Pero resulta que en la Junta no nos demandaron por un asunto de conflicto económico, sino nos demandaron por un caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son otras causales distintas establecidas en la propia Ley del Trabajo. Entonces, en este caso, en el sentido de la resolución del amparo, dice el colegiado que el tema de ambiente económico por parte del Ejecutivo Federal debieron de haber demandado conflicto de carácter económico. Y entonces la Junta Federal y los asuntos colectivos pues resolvió sin demostrar que se vea extinguida la infraestructura eléctrica o la empresa eléctrica por caso fortuito y causa de fuerza mayor, toda vez que la actividad económica se sigue prestando, pues no con los trabajadores del ESME, sino con cientos de compañías contratistas al servicio de Comisión Federal de Electricidad y además también se violenta un acuerdo que tenemos suscrito desde 1985 entre los dos sindicatos, el SUTER y el ESME. Y este convenio está elevado al audo, está depositado en la misma Junta Federal de Conciliación de los Vitrajes y entonces el Ejecutivo mediante un acto administrativo que es el decreto pues está violentando un acuerdo que está firmado entre los dos sindicatos. Una cosa es lo que en la esfera de la competencia del Ejecutivo le corresponda que es administrar los organismos públicos descentralizados, las relaciones entre el gobierno y los sindicatos federales y otra cosa es que con un acto administrativo se violente algo que firmó el SUTER, que firmó el ESME, que lo firmó el presidente de la República en ese entonces, Miguel de la Madrid, que lo firman los dos secretarios de Estado como el secretario del Trabajo, Arsenio Farel, lo firma el secretario de Minas y Industria para Estatal, Emilio Lozoya, y también lo firmó por parte del SUTAR, Leonardo Rodríguez Alcáine, y por parte de nosotros nuestro secretario general en ese entonces. Eso está vigente. Eso es lo que resuelve. Para poder entender bien las cosas, ¿qué significa ahora? ¿Qué va a pasar? Tengo entendido que el laudo regresa a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo queda el ESME? ¿Y qué puede hacer o qué no puede hacer la Junta de Conciliación y Arbitraje? Mira, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que acumular los dos expedientes, el expediente del SAE, de la demanda que interpuso en contra de nosotros. Se tiene que acumular con la demanda del ESME y ahí en ese sentido se tiene que resolver el fondo despido injustificado, reinstalación, sustitución patronal, la terminación de las relaciones individuales y colectivas. En este caso, el ESME mantiene su registro desde el 760. Tenemos toma de nota como dirección del sindicato, Comité Central y Comisiones Autónomas y además también el contrato colectivo de trabajo se mantiene vigente. Lo que dijo Javier Lozano que ya se habían terminado las relaciones individuales y colectivas de trabajo, pues es una mentira, ha venido engañando el gobierno de Calderón a la sociedad porque en este país no se puede acabar con un contrato colectivo de trabajo ni con un sindicato a través de un acto administrativo porque no nada más violenta el derecho mexicano sino también los tratados internacionales que México tiene firmado en este caso con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces el ESME mantiene la lucha, hoy nos da una perspectiva distinta, lo que se tiene que hacer es la reinstalación de los trabajadores que no nos hemos liquidado, lo que es la empresa pública Comisión Federal de Electricidad o lo que el del Congreso decida porque también hay una figura inconstitucional que es un convenio incomodato firmado por el SAE con CFE ante un notario público donde le transfirieron toda la infraestructura eléctrica a CFE y quien la recibió fue Néstor Moreno Díaz que está en el reclusorio Oriente y la firmaron por tres años dijeron el SAE le doy la infraestructura CFE la mantenga la opere y después de tres años vemos si se prorroga tres años más o se crea un nuevo organismo oye Martín la reinstalación de los trabajadores sería en la Comisión Federal de Electricidad es lo que decía puede ser en CFE o puede ser en un organismo que el propio Congreso cree las únicas dos formas de resolver el fondo de este conflicto ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? pues mira en este momento no se han liquidado 16.599 y que la nómina anualizada apenas equivale a 2.500 millones de pesos al año con el contrato colectivo de trabajo del ESME y lo que se factura con la infraestructura eléctrica que se ha construido a lo largo de más de un siglo en la zona central del país se facturan 60.000 millones de pesos por año entonces no hay ningún problema que ponga en crisis las finanzas del sector eléctrico y si se resuelve un problema ya va a cumplir tres años ¿cuándo va ¿cuándo podría quedar resuelto en unas semanas? No, nos esperamos 14 días en términos de la ley a partir de que el colegiado resolvió este amparo para que sepamos lo que dicen los abogados el engrote de la sentencia y regresar a la propia junta para que la junta se resuelva ya de fondo recordando que en julio del 2010 también la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció de que si bien es cierto el decreto desconstitucional dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores para hacerlos valer en la estancia correspondiente entonces la junta federal que son juntas de conciliación donde están obligadamente a resolver pues en beneficio de los propios trabajadores para eso se crearon esas juntas pero lo que estamos observando con este sexenio que las juntas y los tribunales pues han sido instrumento del ejecutivo para violentar y para golpear a sindicatos democráticos como el sindicato mexicano de electricistas Martín Esparza secretario general del sindicato mexicano de electricistas gracias